Te dedico esta canción Desde lo más profundo de este corazón Adelante Que cuando lo escuches Te recuerdo Cuando un amor se muere por culpa de personas Que no piensan, no razonan Que un cariño tan sagrado no debe romperse, no No deben caerse tus amigas Te envenenaron la mente Y un día de repente sin besarlo Tú me acribillas el corazón Yo no puedo creer que siendo tan inteligente Tú te dejes arrastrar por esa gente que te miente Tengo que comparte y alertarte Ay, de que son una demente serpiente Ay, simplemente quisieron engañarme Pero no pudieron porque Dios está conmigo siempre Que dolor, que dolor más grande Siente tu corazón Cuando te lo arranca Mientras partiste en la mujer Su misterio se envuelve Y para Dios que la ve en tus ojos El dolor te mata Piensa bien la decisión Piensa bien la decisión que tomarás Es muy grande ese temor Mira a ver a dónde girarás No te vayas a equivocar una vez más No lo hagas por despecho Mira a ver que en tu pecho Que ahí encontrarás mi amor Yo tengo la bendición de mi Señor Ay, que me abriga y me cobija Y mientras sea el mes de esa vida Escribiré canciones de amor Y quizá vuelva a crecer la flor Ay, que te diga ese verano Y si hallo ese cirujano Pues que te abre ese corazón Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele Y cómo duele el corazón Cuando no te quiere Y cómo duele Pero cómo duele Ay, cómo duele ese corazón Cuando no te quiere Ay, cómo duele Pero cómo duele Ay, cómo duele ese corazón Cuando no te quiere Mirá, cómo duele jets Ay, cómo duele Y a los trombones Y a los trombones Hay 10 La lindos tarana Vamos Segundo producción Ay, como viene, como viene Ay, como viene el corazón Ay, como viene el corazón Tú me pagaste con mentira Tú me pagaste con mentira Yo que te di todita mi vida Yo que te di todito de amor Tú me pagaste con mentira Tú me pagaste con traición Ay, como viene